Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de la campanita, que el botón de al lado de suscribirse, el símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando se suben nuevos vídeos. Y dar las gracias a los nuevos suscriptores y a la gente que comparte los vídeos por eso, por WhatsApp. O sea, vamos a ver un... esto va a ser un vídeo, creo que sea más rápido, y estamos viendo ya las primeras... los primeros aguacates. O sea, estamos ya empezando como ya el proceso de floración va a ir... todavía le queda, todavía le queda, pero cada vez pues va a ir acabando el proceso de floración. Y nada, me he estado dando una vuelta por la finca y es el primer día que veo los primeros aguacates. Hacía un poco de viento y no pude grabar bien, mas pues tampoco es de la mayor calidad, porque esto es porque grabo con el móvil, sinceramente. Y nada, pero más o menos sí se puede apreciar, sí se puede apreciar ahí como ahí para la gente que no lo haya visto nunca, o que le guste el cultivo del aguacate, pero que no tenga las plantas y tal, pues ahí lo está viendo cómo es el proceso, ¿no? Cómo ya ese polen cuajó y ya estamos empezando a ver lo que son los primeros aguacates. Sí, esos puntitos tan pequeñitos, tan minúsculos, son aguacates. Y como ya dije en otro vídeo, o sea, la mayoría de las flores, por ejemplo aquí en esta zona que hay abejas, hay insectos y tal, suele ser una buena polinización si hacemos lo que hemos dicho en otros vídeos. Tener las plantas con un buen balance nutricional y la importancia de los microelementos, en especial el boro, el zinc, en estas fases de floración, aplicación vía suelo, también vía foliar, todos estos productos que yo he dicho, aminoácidos, todas estas cosas que hacen que tengas una buena floración, un buen cuajado, ¿no? Y nada, quería compartir con ustedes para que veáis cómo va el proceso. Esto lo he grabado hoy a 4, bueno, 4, no sé, subiré el vídeo al igual mañana, a 5 de abril del 2022. Y ahí veis, ahí veis cómo el árbol, cómo está el árbol, todo el árbol, el proceso de floración. Y eso, que ya se están empezando a decir cómo a caer las flores y a que darle fruto. Este proceso todavía dura, dura semanas, pero ahí quería compartir con ustedes los primeros mini aguacates de la temporada 2022-2023. Porque la cosecha, como hemos dicho, pues empieza en diciembre. La cosecha de estos pequeños frutos, la cosecha, se empiezan a cosechar en diciembre, ¿vale? Para que quede claro, ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo, ahí no sé si se aprecia muy bien, espero que sí se aprecie, espero que sí se aprecie más o menos bien el final de cómo se botan esos pequeños pétalos y cómo se queda esa pequeña bolita que son los aguacates, los futuros aguacates. Cómo van a ir creciendo, cómo se van a ir desarrollando. Ahora, en breve, hay que empezar a cambiar el plan de abonado. Todavía podemos añadir un poco de microelementos, podemos añadir algunas cositas. Y ya en el próximo mes, ya con la entrada de la primavera, ahora mismo está haciendo bastante frío. Esta semana, ha entrado una borrasca aquí en Canarias y ha llovido y ahí están las temperaturas bajas. Pero desde que suban un poco ya se van a disparar los nuevos brotes. La floración va a ir más rápido. El tema de la floración, cada vez se va a ir acabando la floración, van a aparecer más los aguacates, los que han cuajado. Y ya entramos en el proceso de primavera de nuevos brotes y tal, donde hay que añadir el nitrato cálcico y todas estas cositas que las vamos a ir tocando en el canal. Así que a la gente que está llegando nueva, pues suscríbanse, que vamos a ir viendo cómo es el proceso. Y también decir, para consultas personalizadas, si quieres un tú a tú, o sea, hay un número de WhatsApp en la descripción de este vídeo. Si queréis alguna consulta conmigo, o estáis iniciando en el tema del aguacate, lo que sea. También tengo un curso de deficiencias nutricionales al ojo, o sea, al ojo, ¿qué me refiero con esto? Que tengo un curso de una hora, donde por ejemplo, cuando te sale una hoja, que se empiezan a arrugar las hojas, se empiezan a doblar, se les queman las puntas, las hojas salen más pequeñas, salen redondeadas. Todas estas cosas son deficiencias nutricionales, por eso lo vemos en el curso. Si estáis interesados, me preguntáis por el WhatsApp. Y nada, señores, un vídeo explicativo, perdón, explicativo, más que nada entretenido, para que veáis cómo va el tema de, cómo va el proceso, cómo es el proceso de la floración, cómo va acabando este proceso de la floración, y para que os hagáis una idea cómo es el proceso, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo.